El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF San Marcos, que dirige a María del Socorro Hernández, junto a sus colaboradores, llevaron a cabo una carmesa en la explanada municipal, cuyos fondos serán utilizados para apoyar al sector de personas con discapacidad y grupos vulnerables. Durante este acto, patrocinadores y ciudadanos se unieron al grupo de voluntarios con el fin de recabar fondos a través de la venta de antojitos mexicanos, dulces, postres, aguas frescas y muchos productos más. Los recursos recaudados serán otorgados a las personas discapacitadas que menos tienen, con el propósito de impulsar la promoción de los derechos de las personas en situación de incapacidad. Por tanto, el alcalde de San Marcos, Tomás Hernández Palma, reafirmó su compromiso de seguir apoyando a las personas con capacidades diferentes, con transporte, terapias, medicamentos, aparatos funcionales, entre otros, para que puedan realizar sus actividades diariamente con mayor comodidad. Asimismo, agregó que la tarea es respetar, proteger y garantizar que tienen como todo ser humano en la dignidad, autonomía e igualdad, la no discriminación y sobre todo la solidaridad por un bienestar bien aplicado. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero